Bueno, novena partida de clasificación, vamos 4 victorias, 4 derrotas, la cosa pinta mal porque en la anterior nos han pulido el culo a base de huevo. A mi hombre. ¿Qué cojones has dicho? Se han pulido el culo a base de huevo. La mejor de todo es la cara que ha puesto después. ¿Cómo he dicho? De convicción, ¿no? Yo creo que sí, de convicción. Creo en lo que he dicho. Ahora tenemos un platino. Ay, Dios. Tenemos un platino. Lloro. Lloro clara de huevo. ¡Cara huevo! Bueno, venga. Concentración. Máximo. Vamos a saludar al equipo de forma profesional y amable y respetuosa. Hello, team. Una voz neutra, un tono neutro. Solo hay uno conectado. Y Feki, el mono. Bueno, está bien. Así le podemos decir que no se vaya a por uno. Lo mismo no saben cómo se mete uno en el chat. Lo mismo. Que es muy probable. Me tienes. Pues se han todo jugado a los nuevos. Estoy viendo ferreta. Yo creo que el solitario se ha metido por automático. Porque al estar solo. Oigo, ¿pasos? Hay uno por aquí. Hombre, hay unas palomitas ahí mezcladas. Al lado de Sosu. Creo que no hay. Hello. No. Típico mono que se ha avanzado demasiado. Muy bien. Todos a curarse. Mira ahí. Mierda. Qué brome. Wow. Gracias. ¿Dónde vas, mono? Me está curando. La espalda, la espalda. Vale. Hay una sombra. No la veo, no la veo. Ah, no. Es un bastión. Qué cabrón. Qué puta, sí. Estaba ahí. Totalmente irregular. Venga. La merce, la merce, la merce, la merce, la merce. No, la fara. Digo, me están cayendo pepos. Hay una fara volando. Cuidado, para arriba. Miras para arriba. Para arriba, miras para arriba. Huele a ulti, eh. Cuidado. Sí, bueno. Reaper, mira para arriba, coño. Vale, Reaper no mira para arriba. Nunca dejó las cosas a medias. Hombre, a mí me ha matado la fara. Por lo tanto, algo habrá llenado. No la veo, eh. Está aquí detrás. Ha fallecido. Se puede quedar ahí atrás. Todo el quiera. Esperamos a Ráfagas. Estoy quitando vida, poco a poco. Pasando, pasando. Bueno. Hostia, me ha ido un poco. Ya está. Ya vuelve. El mono otra vez. Joder, estos monos, ¿qué les pasa con su vida? Me dan siempre a su bola. ¿Me están disparando? Sí, sí, sí. Hay un bastión. ¿Dónde? Modo tanque. Sí, sí. Falta. Hostia, nos ha tocado con el imbécil. Hay que pegarle a la... Contra el imbécil antes. Porque me lo acabo de pegar. Le está disparando a Farah. Le está disparando a Farah. Así bajamos a la D.Va. Si le bajamos a la D.Va. Si le bajamos a la D.Va. Si le bajamos a la D.Va. Está disparando a Farah. Atash, atash. Me cago en la hostia. Va a parar. No, a ver. Necesito bajar a la D.Va. Vea, jugar por culo a Farah. Buena. Y el bastión, voy a por ahí. Joder. Me la ha comido, tío. Necesito bajar a la puta D.Va del Mecha. ¿Estás bien? ¿Ha muerto alguno? No. Dios, esta D.Va tiene que bajarse, tío. Pegarle al saco. Dios. ¿Cuál la? ¿O qué? No. Ya está, ya está. Fuera. Jale, ya. Yo también. Focus a la Mercy. Tengo que esconderme. Estoy en D.Va. Me mata, mono. Está arriba. En el... En el Salud. A ver. ¿Llegáis? De curación, tío. Yo estoy llegando. Retras, voy hacia tu izquierda. Aguanta. Aguanta. Te van a coger la espalda, reta. Vale. Mi mono. Vaya, claro. Puta madre. ¿O no? ¿O lo mato? Mono sigue ahí, eh. No sé qué hace ahí. Está ahí arriba. Nos intentaba coger la espalda. No. Me la ha gastado para nada. Viene a por mí otra vez. Da igual, da igual. Se ha muerto a un toque ya. Sí, nos está haciendo perder mucho tiempo. Vale. Bien. Estamos detrás del coche. Está aquí el soldado, cuidado. Tenemos que matar a esa Mercy, eh. Ya está muerta. Falta la función. Por matar. Bien, muerto. Todavía no usan y mi ulti. No me parezco. No me he muerto. No me he muerto mucho. Soco el arres de la Mercy. Sí. Va. Estaba por culo. Muerta. Ay, me ha matado. Me ha estado. Muy buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Verigüeldan. Me ha ido bastante bien. Mira, este es el imbécil. ¿Quién? El Tony y no sé qué. El Hamzo. ¿El Hamzo? Están en el equipo contrario. ¿Y quién es el Tony? ¿No sé qué? Preparad vuestras defensas. ¿El de ayer? No, el de antes. El de justo a la partida anterior. ¿Y qué está en nuestro equipo este? ¿No te enteras? ¿O qué? ¿Qué está en el equipo contrario? ¿El de antes que está en nuestro equipo? Sí. Vale. Mi puta. Ah, es verdad. Me suena así. Sí me suena así. Es que lo he bloqueado y justo de repente, en algún momento lo he matado. Digo yo, hostia. Y me ha dado la atención. Ah, es el que nos ha dicho antes eso. Sí. Ah, pues a mamarla. Oh, pues mira, ya. Título. A mamarla, Tony CZ. No. Creo que YouTube te va a bloquear el título. Bueno, pondré algo más sutil. ¿A chuparla? ¿A beberla? Ahora pongo flores para... Flores para bien, amigo. Hay leches que no estoy cogiendo yo esto. A ver que me pongo... Pues igual, en las etapas es la misma. Lo llamas... Nada. Lo llamas la venganza es un plato que sirve caliente. Porque te hagan... O desenfriado. Ahora nos machacan, espérate. Que nada, que nada. Esto ya está hecho. Sí, mi el 40. Nos puede machacar. Esto ya está hecho. Y nos han sobrado dos 53. Esto ya está hecho. ¿Por qué hay uno ahí metido? ¿Quién es ese? ¿El Reaper? ¿Es el Reaper? Bueno, si es el Reaper todavía. Le dejamos a su... A ver si le pilla la espalda. En teoría va a pillar la espalda, claro. Pero a ver... Están aquí el resto, o sea... Voy a... Be careful, Reaper. Vamos a ponerle un grafiti de buen rollo. Vale. Buah, si esta... Esta Zarya está a tocar ya. La Zarya está a un toque. Creo que ya... Reaper, Reaper, cuida. Cuida, vuelve, vuelve. Cuida. Eso huele a embestida. Huele, huele a embestida. Estáis todos muy juntos, eh. Muy, muy, muy juntos. Demasiados juntos. Le rompemos eso. Le rompemos. Sí, a ver si se la rompía. Ya está roto. Simple trigonometría. ¿Vais bien de...? ¿Se acuerda alguno? No, no. Gracias. Cuida con la embestida. La rompemos. Bien. Pero... Bien, bien, bien. Nada, que vengan ellos. Dima está demasiado lejos. Tengo que volver. Vale. Tengo mi ulti. Vale. Si quieres ir para la Dereze y coger la espalda. No, pero si hay alguien. Mira, es que está el Reaper. No me puede meter. Suelada al fondo. Suelada al izquierdo, sí. Aún no tengo ulti, eh. Cuidadín, que el Reaper si tiene la ulti nos entra con... El mono. Hay alguien aquí. Voy yo, voy yo. Mierda, esto va a doler. Me va a... Me va a... Ah, buena. Se me ha cargado la júpula justo ahí. Mono. Acabamos por el culo ya. Cuidado. Mono muerto. Reaper muerto. Fallecido. Venga, volvemos. Bien, muy bien. Bueno, espérate. Si este no se va. Buah, se ha ido Reaper. Tiene poca vida nuestro Reaper. No sé qué hacer. Perreta. Ten cuidado. Sí. Está el mono. Ya está, la izquierda. Tuvula afuera. Buah. Eh, la espalda. La espalda. Voy, voy, voy. Me ha matado. Es que ha pasado por arriba y nadie la ha visto. Oh, qué buenísima. Vuela res. Mierda. Yo tengo res, pero... Buah. Te voy a hacer el punto que estoy cerca. Vale, voy. Mierda. Tu cuerda. ¡No! Es que me he enganchado al mono ahí bien. Salta, mono. Ay. Mierda. Por ahí no. Por culo ya, hombre. Buena, Reta. Pongo que. No hemos visto qué ha sido, pero bueno. Nada. Nunca se sabrá qué ocurre. Quedará entre tú, yo y esa paleta a la que te chocaste sin querer. Bueno, aquí, digo, mono. Raper ahí en la casa. Para el Raper por lo menos se ha gastado ulti. En teoría. ¡Uy! Aquí hay mucha gente. Cuidado, Laura, que se te mata. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, ya, ya. Se nos mete. Por mí. Bueno, me está matando. Buena. La fara con la ulti. Está por detrás, sí, lo sé. Merci, cuidado. Cuidado. Bien. Bueno, está en el punto. Bien, buena. Buena. Es un mono ninja. Joder. Pongo campo. Vale. Llego Kula. Muy bien. Me ha ido francamente bien. Reta vuelve. Sí, 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 estoy llegando a mi ulti. Por citado. No. No, me ha matado, tío. Si me levantas, me vale. Y le das la ulti en la cara. No tengo ulti. Va, pues llego rápido. A lo mejor sí. No, ya no, ya no. Ya no soy yo, no soy yo, eh. No soy yo, ya. Bueno, sigo aquí, eh. Vale. Tengo ulti ya. Está muerto ya. Mamarla, mamarla. Mamarla. Ahora sigue. Buenas. Mamarla. Y saludamos. Grafiti, tibag, tinkill, buah, de todo. Tinkill, buah, de todo. No soy yo, fuck you. Jajaja. Pero bueno. ¿Cómo sabes? Dice, iba a cero muertes perfecto y un retrasado me ha matado. Muy bien. Esto ha sido apisonadora total. Compensando la anterior. Compensadísimo, sí. Ahora, ahora. ¿Se llamaba Tony entonces? ¿El antes? ¿El antes? No, el... Era el... Sí, ¿no? El Tony. Es que no... ¡Ey, no me jodas! Y se corta el... El graffiti, el tío. Anda, ya. Eso te pasa por fardas. No, es interesante, Ruta. El... El... Tony... El Tony CZ. CZ, sí. Corre, última palabra, ¿eh? Última palabra. Oye, me sale fatal que decir que... No se lo gratin. Que se ve como gratinado o algo. Gratinando, Tony. Vamos a gratinar, Tony. Hemos gratinado, pero bien. Con queso. Te lo hemos dado con queso, gratinado. Ay, qué bueno, por Dios. Bueno. Será algo así como gratinado. Jajaja. Gracias.